¡Muy besitos milones! Soy Racing Lion, bienvenidos a un nuevo video de Cut of Fight 2 Bangado donde el día de hoy se ha revelado la cuarta, muy rara de esta expansión, la segunda de Pale Moon y llegamos con Luquier Anciana, señores. Sin más, pero vámonos, comencemos. Pero antes de empezar el día de Pale Moon, nos vamos con un poquitico de Gran Blue. Number 1, Harpoon Boja, grado 1, chamele poder, es promo, así que pues, ya está, es promo. Ahí te acuerdas cuando atacas y tu bando es grado 3 o mayor, costo, coloca la carta del topete de Gintu Dropson y esta unidad obtiene 10 mil hasta el final de la batalla y al final de la batalla retira esta unidad. A ver, bastante bien, de hecho, está bastante interesante porque pues, es un 18 atacando. Lo feo es que es solamente atacando, no sirve cuando está busteando y eso está bastante mal. Obviamente tú vas a atacar con tu grado 2 o grado 3 mamadísimos, no con un grado 1. Eso sería como para opciones de emergencia, de pronto, que te dejaran sin grado 2 o grado 3. Pero considerando que es Gran Blue que puede llamar cosas desde la Dropson, la verdad de que eso pase es bastante jodido. Así que la verdad, dudo que se utilice. Está bastante interesante. Si hubiera sido un grado 2, hubiera sido muchísimo, pero muchísimo mejor. Y señores, seguimos con más promo, pero ahora sí empezamos con Pale Moon. Silver Torque, Jubilee, Moe, grado 1, 8000 de poder. Ese es promo, no es promo. Al igual que la de Gran Blue. En la Guardian Circle, cuando es colocada desde tu mano, tú puedes llamar una carta con Silver Torrent. Es un hombre de tu soul a la Guardian Circle. Te ayuda defensivamente desde el soul, cosa que está supremamente genial. Pero eso no es todo. Lo puedes combinar con Shida, que es la que están viendo aquí a continuación. La que, cuando es colocada en la Guardian Circle, no solamente se mete al soul, sino que gana defensa dependiendo de los Silver Torrents que tú tengas en tu soul. Entonces, perfectamente, esta te saca esa mamalona. Esa mamalona activará su skill y se devolverá al soul. Cosa que la verdad está bastante para bastante interesante. Dudo que se utilice o quién sabe, ya que los grado 1 de Silver Torrents son bastante limitados, pero podría llegarse a probar como una tech o algo por el estilo. Y ahora nos vamos con Silver Torrent Handle Grip Linea. Grado 1, 8000 de poder. Esta sí que la voy a meter en mi aquí. Tiene dos hermosos ojos. Vamos en retaguardia cuando ataca o bostea Soul Church 1. Y esta unidad obtiene 5000 de poder hasta el final del turno. A ver... Ahora viéndoles que ya no me gusta para nada. ¿Por qué? Porque es que si bien es cierto es un 13000 siendo atacante o bosteador, el Soul Church no es selectivo. Ustedes saben que normalmente Paidmon intenta tener su Soul Church selectivo. Esto no es un Dark Regulars. Y que ahora haga Soul Church indiscriminadamente como que en lo personal no me gusta. Tiene muchas más opciones para hacer Soul Church selectivo. Así que... Ya está. Dudo que se utilice o de pronto podría ser al igual que el anterior una tech bastante interesante. Porque a ver, de igual manera son 5000 que gana por Yolazo. Cosa que la verdad está muy bien y aplica tanto en Vanguard como en retaguardia. Así que aún mucho mejor. Y señores, nos vamos con la última triple rara de Palemoon de esta expansión. Y la primera y única para Silverthorn. Silverthorn D.Va Selvia. Grado 2, 9000 de poder, triple raro como ya lo había dicho. Vanguard retaguardia, bueno, es colocado por un counterblast. Escoge hasta dos Silverthorn en sus nombres que no se llamen como ella misma. Dead to Soul y llámalos a retaguardia. O sea, joder, está muy, pero muy, pero muy buena. A ver, Silverthorn se consideraba uno de los decks que tenía un mal early, pero tenía un late brutalmente absurdo. Y esta, esta ayuda al early. Te haces un pinche más dos, wey. Un pinche más dos por un counterblast, cosa que está supremamente genial. Te va a ayudar al early. Cosa que es lo importante en Silverthorn. Vuelvo y lo digo, Silverthorn nunca tuvo un buen early. Su early era llamar al Vanguard y si llamaba a otra retaguardia, si le iban a destruir por X o Y motivo, nunca tenía buen early. Y ya con esto tiene un early bastante interesante. Ya al menos si te sale, pues ya está. De hecho, si te llega a salir dos veces, joder, te llenas el campo muy fácilmente. Así que la verdad, vale totalmente, pero totalmente la pena. Y apenas cuesta un counter de la genia. Aparte de que está hermosa, y esto en premium podría llegar a ser una salvajada absurda. Ya que esto, esta carta, literalmente solamente sirve en early. Ya que el Luquier, la antigua, la que conocemos, llena todo el campo de ella misma. Y nuestra Luquier anciana también lo hace. Así que literalmente lideran esta carta. Es para intentar aguantar early. Para que el early de Silverthorn no sea para nada mal. Así que la verdad está perfecto. Y señores, terminamos con la última revelación del día de hoy. Silverthorn Dragon Empress Venus Luquier. Luquier anciana, como la llamo yo. Grootres Imaginary Giftos, 12.000 de poder. Segunda Virre de Repairmon. Primera para Silverthorn, obviamente. Empezamos. Vanguard durante tu turno, si tú has tus Front Circles, 10 units. Todas las Front Units, o sea, tu fila delantera, obtienes más 5.000 de poder. Ojo que con una unidad que no tengas en alguno de tus círculos delanteros, no cumplen la condición. Tienen que tener cuidado en eso. Así que si ella llegase por primera vez, tus 3 Front Row Units. Ojo, pues ella está en Vanguard en su Front. O sea, ella siempre va a estar a menos de que te elimine. Cosa que no va a pasar. Tus otros dos retaguardes y tu círculo Axel deben estar llenos para que gane este bono de poder. Un hermoso 5.000. Que si bien es cierto, es nerfeado comparado con la anterior Luquier. Que la Luquier te hacía que la fila delantera ganaba 10.000. Su segunda habilidad es algo... Joder, es que una se lleva con la otra. Cosa que la verdad, en lo personal, me gusta mucho. Y ahora nos vamos con su segunda habilidad. Vanguard una vez por turno. Costo con T1 por 1. Descarta una carta de tu mano. Llama cualquier número de cartas con Silverthor en su nombre. De tu soul a la fila delantera de tus retaguardias. Vale, si bien es cierto, aquí... A ver, ¿cómo les digo? Es como la cara y el sello. Ambas cartas Luquier por dos contendas. Y una carta de tu mano te llamaba todo lo que quisieras al campo. ¿Vale? Absolutamente todo lo que te llegara al campo. Y aquí Luquier Anciana lo que hace es que por la mitad de su costo y una carta también, te llama la mitad del campo. O sea, literalmente está el costo reducido, pero te llama muchas menos unidades. Aunque eso dependerá, obviamente, de tus círculos Axel. ¿Pero cómo hacer para aumentar los círculos Axel? Pues aquí está la solución, papu. Aquí está la solución. Al final del turno, costo si tú tienes cuatro más retaguardias y las colocas en tu soul, obtienes un Imaginary Gift. Ojo que esto no lo tenía la Luquier normal. Tocaba conjunto a Dorian para poder devolver las unidades de Luquier al soul y robar masivamente dependiendo de las unidades que te metiste. Esta tiene un poquitico de Dorian incluido. No te roba, pero sí te da un Imaginary Gift Axel, cosa que lo hace muy genial. ¿Por qué? Porque no solamente te va a dar un robo, no solamente te vas a devolver todas las retaguardias para que no sean destruidas por Claves Control. Sino que vas a ganar un Axel y en tu siguiente turno no necesitas hacer Ray Raid, sino simplemente vas a llamar cuatro retaguardias por la habilidad de Luquier Anciana. Y al otro turno serán cinco y al otro turno serán seis y tan y tan y tan y tan. La verdad está muy bien, la verdad me encanta esta carta. De hecho me gusta más que la Luquier normal, si les soy sincero. Porque lo importante, si bien es cierto, los busteadores a veces hacen su trabajo muy bien en este tipo de Claves Axel. Donde es más que todo multi-ataque. Que tus unidades se vuelvan un más diez mil. Cinco mil por el círculo, cinco mil por Luquier Venus. La verdad está muy bien. En lo personal me encanta la carta. Obviamente van a ir las dos Silver Turn. Esos, obviamente van a ir las dos Luquier. Yo creería que a cuatro esta, a cuatro la otra. A cuatro el tres, no lo sé. Habrá que esperar a que salga el resto de poquito que le falta de expansión. Posiblemente, o quién sabe si ya estará todo. Habrá que esperar a que termine toda la caja. Pero la verdad está muy bien. Está muy bien. Son dos diferentes unidades que se adecúan a diferentes situaciones. Porque si tú tienes mucho costo, pues joder, tío. Coloca, llena todo el campo y ya está. Ah, pero tengo poco costo. Ah, listo. Entonces me llamo a la Luquier Venus para gastar un contra el menos. Y ya está. O sea, la verdad está bastante útil. Así que lo único que queda será esperar por más soporte. Si Dorian posiblemente se siga utilizando. Sí, porque es que no siempre vas a tener de right a Venus Luquier. Así que ya está. La verdad es una carta muy hermosa y muy bastante. Y listo, melones. No fue nada más por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nuevo soporte para Silverton. Nuevo soporte para la hermosa, hermosa, preciosa Luquier. Y la verdad está muy, pero muy bien. Y quiero terminar antes de que también confirmaron que la próxima semana. O sea, de hoy en noche va a haber Banlist. ¿Dónde van a empezar a joder algunas cartas? Por favor, Sazán, largate de aquí. ¿Qué te hemos hecho, boludo? ¿Qué te hemos hecho? Nadie te ha hecho. Tú te cagaste el formato premium, chaval. Largate ya que no te necesitamos. Pinche cabezón blanco caraylementiano. Así que lo único que queda será esperar, señores. A ver con qué nos sorprende esta hermosa y preciosa Banlist. Seguía chido que pues se fuera Sazán. Así que pues la verdad estaría chido. No se den un mal, like, comparte, suscríbete, comenta. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció las cartas que colocamos? Luquier hermosa ha vuelto en forma de anciana. Y la verdad está bastante interesante. No se den un mal, nos vemos en un próximo video. Like, comparte, suscríbete. Que la otra semana posiblemente llegue a Gran Blue Rosita Chan. Chau, chau.